Historias, realidades paralelas impresas en un papel. Fábulas con vida propia, personajes casuales, letras que vos capturás con tus ojos y tu cerebro les da vida. Viajes a otros mundos, sin moverte un milímetro físico en tuyo. Disparos emotivos que rompen la psiquis y se identifican con tus arrebatos de asombro. Letras, palabras, frases y finalmente vos allí capturándolo todo, recreándolo todo y siendo el responsable de que esas historias tomen vida una vez más. Ahora, el cuento. Carpe Diem. Esto que te voy a leer ahora es de Gustavo Tocni, es un autor que se encuentra en el libro Poesía bajo la autopista. Es una antología, selección y prólogo de Gito Minore, de ediciones Clara Beter. Gustavo Tocni, vivo en el talar de Pacheco de 1988. Vive en el barrio Los Troncos, Partido de Tigre. Escribe y lee desde la adolescencia, pero en entrada a la adultez se dedicó más de lleno al arte de escribir. Actualmente solo asistió a un taller literario municipal llamado A Través del Espejo, de la biblioteca JJ Castelli de la ciudad de Pacheco. Donde gracias a un excelente grupo de compañeros y profesores ha aprendido, cosa que seguirá siendo, a trabajar los escritos. Y hay algo acá para rescatar, que dice así. Pienso que más allá de los resultados, la literatura es algo que me acompañará toda la vida, a cada instante, como una sombra que me acecha y me satisface al mismo tiempo. Entonces de Gustavo Tocni, sobre lo cultural y lo instintivo, lo natural y lo sintético. Adentro del mueble de casa hay un bicho que se come los pedacitos de madera. Yo he perdido por completo la afinidad con los muebles y con los bichos. Pero por sobre todas las cosas, y en esto atino al pensar que no soy el único, odio a las cucarachas y a las mesas. Creo que les tenemos una enemistad instintiva, y ellas la tienen con nosotros. Nos odiamos desde tiempos ancestrales, desde que el mismísimo primer ser humano pensó en palabras, hasta este preciso momento. Tengo que recordarles que ellas existen desde antes que nosotros, y que no necesitan nada de lo que nosotros necesitamos para sobrevivir. Para las cucarachas no existe el hipercapitalismo, no existe el universo microscópico, no existen las ideas. Las cosas solo están para acecharnos con sus patas pinchudas y sus aleteos, para reproducirse en masa y sobrevivir a las grandes catástrofes. Me veo la obligación de que me comprendan un poco más. Una vez soñé que una persona X me hacía suaves y apacibles caricias en el cuello. Resulta que vuelto de golpe a la realidad, la persona X era una oscura y gigantesca cucaracha. Con las mesas dentro de todo el asunto no es tan grave. Lo que me molesta no es el mueble en sí, sino todo lo que esto encierra a su alrededor. Lo de comer a determinada hora para desgarrarse los ojos con lo que están enfrente, o peor, eliminar el contacto llevándolo hasta el infinito. En la mesa de toda casa se alza el portavoz oficial, el hijo prodijo. El miembro indiscutido de toda familia, el televisor. Pero no es de la televisión y sobre su influencia en la mente humana de lo que se trata de esta historia. Creo haberlo dicho. Esta historia trata de mesas y cucarachas como símbolos, como representantes de los bichos en general y de la globalización que viene arrastrando con cada uno de nosotros. Aunque estos dos entes se unan en igual medida de resentimiento, de todas maneras, podemos observar notables diferencias entre los componentes de este vastísimo y profundo análisis. Las cucarachas son seres vivos. Las mesas son seres que en algún momento lo estuvieron. Nosotros mutilamos los árboles con nuestras herramientas. Le damos forma y utilidad. Armamos un concepto indiscutido, un valor determinado. Juzgamos a las personas que cenan antes o después que nosotros. Los que no comen en una mesa son gente incivilizada. Los que apoyan los codos no son de este mundo. Otro motivo por el cual las cucarachas nos odian o por su parecido con el chocolate. No solo el color. Algunos humanos han descubierto hace siglos el fabuloso cuerpo de la cucaracha. El sabor dulce y envolvente. Las crujientes patitas. Por dentro todo cambia. El relleno, entre blanco y amarillo, es refrescante como la menta. Muchos ignoran todo esto. Yo, por mi parte, he decidido nunca más tener una mesa. Comer solo cuando tengo hambre. Disfrutar cada segundo. Dormir cuando el sueño me invade. Pero la gente se me aleja cada vez que me llevo una cucaracha a la boca. Ninguno me entiende. No se animan a combatirlas de una manera más natural. Sin tantos químicos. No se animan a desarmar lo que con tanto empeño, y sin ningún sentido, impusieron nuestros predecesores. No se imaginan las cosas que ganarían dejando a la mesa libre, volando por el aire. Cucarachas enojadas. No se animan a desarmar lo que con tanto empeño, No se animan a desarmar lo que con tanto enロ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!